En otros temas les contamos que la primera dama Maribel Díaz expresó su agradecimiento a la Embajada de la República Popular China por la donación de instrumentos para los jóvenes de la ONG Sinfonía por el Perú, quienes ofrecieron un pequeño concierto. Dejan todo de lado para volar y soñar con cada nota musical. Los integrantes de la Orquesta Juvenil Central de Sinfonía por el Perú demostraron su talento en Palacio de Gobierno en agradecimiento a la donación de instrumentos que recibieron de la Embajada China. Yo me siento sumamente complacido por presenciar este espectáculo, presentación de los niños, porque a través de las caras de los niños yo he visto la felicidad, la autoconfianza. La Embajada donó instrumentos de viento como clarinetes, fagots y un corno francés, todo por un valor de 200.000 soles. La primera dama Maribel Díaz Cabello encabezó la entrega que se gestionó a través de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República. Queremos agradecer a la República Popular China por esta donación. Nos causa gran satisfacción que la familia que apoya a Sinfonía por el Perú siga creciendo. Quisiera expresar mi agradecimiento a la primera dama que ha prestado mucha atención a los proyectos sociales y también quisiera agradecer a Sinfonía por el Perú que nos ofrece la oportunidad de expresar nuestro apoyo a esta Sinfonía. La primera dama destacó la importancia de la música en el desarrollo comunicativo de los jóvenes y en su autoestima. A través de la música podemos aliviar nuestras penas o acrecentar nuestras alegrías, a la vez integrarnos mejor. Sinfonía por el Perú fue fundada por el tenor peruano Juan Diego Flores hace siete años. Gracias a este programa musical se benefician alrededor de 7.000 niños peruanos de escasos recursos. Su proyección es beneficiar a 20.000 niños para el 2021.